Llegué al aeropuerto y buscaba así, pucha, ¿dónde están los de Saison? Y vi los globitos ahí al fondo y los abrazos, la emoción de todas, hermosa. Nunca lo había pasado tan lindo con música, con toda la gente. Fue súper lindo el ambiente y de verdad que disfruté un montón. Me sentí muy yo, me identifique hartísimo con la ropa, con el estilo, con todo y creo que eso me ayudó mucho a que no me dé miedo, no me siente incómoda como pensaba. Estar ahí en un set que montaron para nosotras, experimentando, presentando una noticia con uno de los presentadores del canal, fue como que estar acá es un sueño y me encantó. Creo que todas nosotras hemos cambiado hartísimo con el viaje. Hacen que saquemos lo que no hemos sacado, ¿entendés? Hacen que despertemos eso que tenemos dormido. Se inspiraba a bailar, a pasarla bien y la gente, todo, la pasé súper bien. Soy Lu González, soy chica de Lux Aison de Bolivia y yo inspiro esfuerzo y dedicación.